Hay confusión en el tema del paro camionero. El presidente del sindicato anunció hoy en el Consejo Comunitario de Chinchina que el paro sería levantado, pero otra cosa están diciendo los camioneros concentrados en Bogotá. Patricia Oliva. Cristina, ellos aseguran que la decisión no les fue consultada y que seguirán en el paro. Durante el Consejo Comunal en Chinchina, Caldas, el presidente de la Asociación Nacional de Camioneros, ordenó levantar el paro de transportadores de carga pesada, tras lograr, según él, un acuerdo con el gobierno. Y de este momento declaro que levantamos el movimiento y esperamos que no llegue el paro. Muy amables, gracias. La decisión obedecía a un compromiso más bien pequeño de parte del gobierno nacional. Una firma de abogados conciliadores que le ayuden a cada camionero con su banco a ver cómo le reestructuran su crédito. Sin embargo, los camioneros concentrados en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, desautorizaron al presidente del sindicato y dicen que continuarán el paro. La orden mantiene, la hora cero, mantenemos la orden de mantenerse inquietos y firmes en las carreteras nacionales. Y al paro nacional de camioneros, compañeros. Los camioneros dicen que desconocen la determinación que tomó su presidente, Jorge García. Lo desconocemos en el momento, no sé por qué se enredó y terminó diciendo un sí, que lo manejaron. Aseguran que no reactivarán sus labores hasta cuando el gobierno nacional les cumpla todas las exigencias. Tocará mirar qué negocio tiene él, con el gobierno, porque con quién más, no sabemos. ¿Con el presidente? Puede ser con el presidente, con el ministro, con el que sea. Los inconformes acaban de hacer un llamado a todos los camioneros para que se mantengan quietos en sus sitios. En el sector de la playa, en Fontibón, al occidente de Bogotá, están concentrados los camioneros en paro. Allí está Carlos Cárdenas, de Noticias Uno. Carlos, ¿finalmente se levanta el paro o no? Pues María Cristina, le cuento que el paro no se levanta. Las juntas directivas a nivel nacional de camioneros acaban de tomar la siguiente determinación. Primero, no reconoce las decisiones de su presidente, el señor Jorge García, sino que tampoco lo reciben o lo aceptan a él como el presidente de la gremiación. Acaban de nombrar a Pedro Aguilar, el vicepresidente de los camioneros, como su nuevo representante. Nos encontramos a esta hora con el señor Ricardo Birbiescas, que es el presidente de la seccional Pundinamarca. Bueno, ¿ustedes van a levantar el paro o no? No, no lo levantamos. ¿Por qué no? ¿Usted qué están esperando? Nosotros esperamos que nos reciba el señor presidente de la República a los negociadores, que somos siete, por lo cual, por eso estamos desconociendo las decisiones tomadas personales del señor Jorge García, y lo hemos relevado de su cargo. Si el presidente de la República decide no recibir a un grupo, sino a uno solo, ¿ustedes qué hacen? No podemos, porque para eso se nombra una junta negociadora y se debe respetar las decisiones de una asociación, y no es a la voluntad de los terceros. Sin embargo, el presidente Uribe hoy tomó alguna decisión, ¿para ustedes fue muy chiquito, muy poquito lo que les ofreció? Pero, ¿cuál decisión? Es lo que hizo un consejo comunal, y allí no se tomó ninguna decisión, allí se ofreció. Pero esas decisiones o esos ofrecimientos no llenan las expectativas de lo que nosotros necesitamos para solucionar el problema. No es a través de abogados, ni de asesores, es a través de decretos contundentes, que lleven a terminaciones felices para los leesines y la sobreoferta del parque automotor. Listo, pues muchas gracias. También ellos exigen que se controle, que se regule el paso de camioneros procedentes de otros países, para poder levantar el paro. Esa es toda la información desde Occidente de Bogotá. Continúan ustedes con más noticias. Un golpe de estado en el sindicato camionero, pues. Carlos, gracias.